Conozca la plataforma La Ciencia en Cifras, donde encontrará información disponible de los principales indicadores de ciencia, tecnología e innovación del país. Presentamos el paso a paso que le ayudará a identificar la información que busca de una forma rápida y sencilla. Aquí se disponen de diferentes ayudas para facilitar la interpretación y análisis de la información. Al ingresar a los tableros, tiene a disposición un botón de información, donde encontrará una descripción general y referencias a documentos de interés de la temática tratada en la ficha, y un botón de ayuda en las gráficas que allí se disponen con información relevante para su uso. Realizaremos algunos ejemplos sobre el uso de los filtros, en este caso, de la gran área. Se elige Ciencias Naturales, por lo cual, en este campo solo aparecerán las categorías correspondientes a la gran área seleccionada. Haciendo clic en el mapa, podemos elegir un departamento. Por ejemplo, seleccionamos Antioquia. Ahora, elegimos la gráfica tipología de investigador. Para el ejemplo, seleccionamos Investigador Junior. Asimismo, puede filtrar por género. Debe tener en cuenta que con el botón Escape, puede quitar los filtros seleccionados. Para ir al inicio, debe dar clic en el logo en el botón del menú, para que éste se despliegue y pueda direccionarlo a otro tablero. Al ingresar en este tablero, se tienen las siguientes funcionalidades adicionales a la sección de filtros de la parte derecha. Ahora, seleccione una categoría del grupo de investigación. En este caso, elegimos categoría A. Después, seleccione una gran área para filtrar sus respectivas categorías. Ahora, elegimos Ciencias Sociales y se despliegan sus respectivas categorías. Al hacer clic en una categoría de producto, se pueden visualizar los correspondientes subtipos de producto. Y al elegir uno de estos, se puede ver el detalle de la clasificación por criterios de calidad. Ahora, desde este portal, podremos acceder y descargar los microdatos que están en el último ítem del menú. El cual, lo lleva a la plataforma de datos abiertos, donde están publicados los datos por año y tema con su respectivo diccionario. Todos los ciudadanos podrán acceder y consultar los datos más relevantes del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación, y también la gestión que desde MinCiencias estamos desarrollando. ¡Gracias!